Hola, feliz viernes, gracias por acompañarnos. Desde este momento usted podrá conocer las noticias destacadas de Tunja en equipo. Bienvenidos, esto es Tunja, somos todos. La capital boyacense fue el escenario en donde se llevó a cabo el campeonato suramericano de baloncesto masculino sub-21, el cual reunió a los mejores deportistas de la categoría. Los Tunjanos pudieron disfrutar por varios días de un espectáculo de baloncesto con los mejores jugadores de la categoría sub-21 en el Coliseo San Antonio. El campeonato suramericano de baloncesto masculino que finalizó el pasado sábado dejó como resultado en primer lugar a la selección de Brasil, segunda a la selección de Argentina y con el bronce la selección de Chile. A Tunja, sinceras felicitaciones nuevamente porque con este espectáculo del básquetbol que se cierra hoy, pues estamos celebrando el cumpleaños, 480 de fundación, pero también hace parte de la programación deportiva del Bicentenario. Un abrazo para todos y estamos muy contentos con el éxito de este campeonato. Bueno, contentos de que hayamos llegado al final de este sudamericano de baloncesto que se jugó en homenaje a los 480 años de la ciudad de Tunja, igualmente a los 200 años del Bicentenario. Siete países acá, ocho días de grandes emociones en el Coliseo del San Antonio, unos grandes patrocinadores, la alcaldía de Tunja, el ID, el Ministerio del Deporte, Veolia Aguas de Tunja, Indeportes, que nos ha permitido hoy entregarle a la ciudad este maravilloso regalo y este maravilloso espectáculo. Un alcalde comprometido que estuvo todos los días acá, que siempre vibró con lo que se hizo a nivel del baloncesto y un gran campeón que es Brasil, un campeón argentino y un tercer puesto para Chile. Y los jóvenes del Colegio Salesiano Maldonado nos representaron a nivel nacional, trayendo consigo el primer lugar tras la presentación de proyectos de tecnología e innovación en su paso por la Feria Campeones del Saber. Tras la jornada Campeones del Saber que se desarrolló en el 2018, gracias al trabajo articulado entre la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Educación y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, los estudiantes que ganaron la competencia local nos representaron a nivel nacional. Los estudiantes pues estábamos ya desarrollando un trabajo aquí en el colegio, pero a través de este concurso tuvieron la oportunidad de participar más ampliamente, tener la oportunidad de trabajar nuevos materiales, de tener una competencia como tal en la cual pueden demostrar sus habilidades y a las cuales entran con compromiso. Ellos vinieron trabajando desde el año pasado, donde fueron ganadores a nivel municipal y departamental y eso les dio la posibilidad de participar a nivel nacional con tan buenos resultados que han traído para nuestro colegio, para nuestro municipio, el primer puesto en este concurso. Conozca la Casa del Consumidor y deje sus quejas, peticiones y reclamos en caso en que lo requiera. La Alcaldía de Tunja en equipo, a través de la Secretaría de Gobierno, invita a los ciudadanos a recibir orientación gratuita sobre sus derechos en la nueva Casa del Consumidor. Esta Casa del Consumidor tiene como función brindar toda la orientación tanto a comerciantes como consumidores que puedan tener dificultades en el proceso de adquisición de bienes, elementos o servicios y que además de eso está dispuesta para brindar toda la asesoría a todas las entidades y personas que quieran capacitarse sobre el tema de los derechos y los deberes que tienen los consumidores y todo lo que tiene que ver con el tema de metrología, que es quizás una de las mayores inquietudes que se vienen presentando en el municipio de Tunja. Hemos nosotros con regocijo recibido esta noticia y manifestamos nuestra disposición de brindar toda la colaboración. Igualmente hemos recibido la manifestación de la superintendencia de contar con todo el apoyo necesario para que tanto inspectores municipales de policía como las otras entidades o personas que conozcan de ese tema en el municipio de Tunja puedan recibir la capacitación necesaria. Avanzamos en los proyectos de solución de vivienda a las familias afectadas tras los proyectos de Torres del Parque y Estancia del Roble. La alcaldía de Tunja en equipo da a conocer el avance que ha tenido la construcción de las primeras soluciones de vivienda para las personas que se han visto afectadas con los proyectos Estancia del Roble y Torres del Parque. Estamos en Torres del Parque, estamos revisando cómo va la evolución de la obra. En este momento la alcaldía en conjunto con Ecovivienda está adelantando los procesos de construcción para empezar a dar cumplimiento de acuerdo a los compromisos que adquirió el señor alcalde en las mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y con la comunidad. Al fondo podemos observar la ejecución de las primeras cinco torres, son 50 unidades de vivienda y ya están muy avanzadas. Vamos en un proceso de ejecución de obra aproximadamente de un 30%, lo que indica claramente que esta administración está cumpliendo la ciudadanía, así como se comprometió a hacerlo con toda la voluntad, con todos los beneficiarios, los beneficiarios del primer grupo. Es un proceso largo, es un proceso complicado, entendemos que la comunidad en este momento está esperando muchísimo más avance, pero en este momento la alcaldía está cumpliendo, está iniciando sus procesos de cumplimiento y podemos observar claramente la ejecución de obra. Y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres invita a la ciudadanía en general a participar del simulacro nacional que se realizará en el mes de octubre. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres hace extensiva la invitación para que los tunjanos se unan al simulacro nacional de evacuación que se adelantará en el mes de octubre. La Administración Municipal de Tunjan Equipo, en casa del doctor Pablo Emilio C. Peanoa, hace una invitación a todas las entidades públicas, privadas, comunitarias, colegios, universidades, a que desde ya nos preparemos para el simulacro nacional. Este año el simulacro se realizará el día 2 de octubre a las 9 de la mañana. Será un poco más pronto en comparación a años anteriores, teniendo en cuenta las jornadas electorales que se presentan este año en nuestro país y queriendo hacer una entrega final de empalme a las próximas administraciones y mostrando cómo son las capacidades que tiene Tunja después de este cuatrenio. Y estas han sido las noticias destacadas de la semana. Recuerde que en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, usted podrá encontrar toda la información de la Administración Municipal Tunja en equipo. Nos vemos el próximo viernes. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete al canal!